¿Qué tal amigos y amigas? Mi nombre es Amner Hunter de AmnerHunter.com el lugar donde puedes conseguir toneladas de recursos, contenido y herramientas gratuitas de producción musical y guitarra bienvenidos y muchas gracias por estar aquí en este video número 1 de una serie de 3 videos en los que estaré compartiendo plugins gratuitos para Windows y para Mac estos plugins que están emulando a equipo análogo, equipo vintage clásico en el que le puedes agregar a tus producciones un sabor extra, una calidez y un sabor análogo a cualquier track, a cualquier instrumento vamos a estar checando algunos instrumentos en una mezcla quiero enseñarles algunos de los parámetros que uso como me gusta aplicar estos plugins en mis mezclas y masterizaciones como siempre todos los enlaces de descarga van a estar abajo en la descripción en caso que quieran conseguir estas herramientas gratuitas y bueno sin más preámbulo amigos y amigas vamos directo para allá pre-FET es una emulación de transistores de una grabadora de cassettes de los 70's es genial en todos los instrumentos, lo puedes usar también como efecto es muy simple de usar, solamente tiene una perilla, esta perilla de drive que ven aquí lo tengo aquí en baterías, en guitarras y en voces también tan pronto lo agregas en cualquier inserto inmediatamente notas que quita algunas frecuencias agudas a veces puede ser útil esto ya que puedes quitar algunas frecuencias que no son buenas en algunos instrumentos como en guitarras etcétera vamos a checar cómo suena en estos instrumentos a los instrumentos como en guitarras ¡Gracias! 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 Este plugin es Britpre de la compañía Analog Obsession. Es una emulación de un preamplificador clásico de una consola británico. Es genial en todos los instrumentos. También puedes agregar unos armónicos extra al sonido, extra distorsión. Distorsión muy sutil a cualquier track. Y le puede dar esa calidez y esa vibra análoga. Lo tengo aquí en baterías, en guitarras rítmicas y también en el master. Solo para agregar un poco de distorsión sutil y extra armónicos. Muy simple de usar con esta perilla de Gain. Es como incrementas tu esa emulación de mic pre. También tienes unos filtros pasa altos y pasa bajos como extra herramientas aquí. Vamos a checarlo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este plugin es de la compañía Nadova Obsession, es el Buster SE. Es una emulación del compresor SSL de esta consola legendaria. Me encanta en baterías, me encanta también usarlo en el master para pegar la mezcla, hacerla más unida un poco. Me encanta usarlo en cualquier instrumento de hecho. Tiene esta perilla que me encanta, la perilla Dry-Wet, que te permite usar la compresión de manera paralela. En baterías y en el master me gusta usarlo con un ataque lento y un release rápido, un radio de alrededor 4 a 1 más o menos. Vamos a checar cómo se oye en la batería y también en voces para controlar algunas de las dinámicas con un ataque más rápido. Vamos a checar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!